Tiempos desesperados, medidas desesperadas. A falta de una segunda temporada que hace rato lleva esperando su turno, My Dress of Darling o Sono Biskedol volverá en forma de live action, para sorpresa de todos. Y pues, lo normal es que luego de terminado un anime exitoso, a este se le suele dar un live action o incluso este puede llegar primero y luego se estrena el anime. En contadas excepciones se dan obras de teatro, sin embargo no se suele brindar un live action a un anime después de anunciar una segunda temporada y para colmo no estrenarla al día de hoy. Pero bueno, las cosas así pasaron, Goyo y Marin volverán en forma de actores de carne y hueso, pero independientemente de si los actores elegidos para ambos papeles gusten o no, este live action ya recibió críticas negativas por parte de la comunidad otaku y todos comparten la idea de que no era necesario, ya que la prioridad debió ser la segunda temporada del anime. Y bueno, anunciado el proyecto deberemos esperar si este afectará el retorno del anime o si los sepultará, se desconoce si el proyecto vendrá a occidente, como supuestamente iba a pasar con los live action de Oshinoko y My Home Hero, pero quien sabe, digo aparente porque supuestamente Prime Video y Disney Plus iban a recibir estos live action, pero al día de hoy no están en sus catálogos, al menos para Latinoamérica o parte de ella. Veremos si el tiempo le da la razón a los fans de My Dress Up Darling o si refuerza la idea de una segunda temporada, ojalá que sí.